Que digo que, imagínate un juicio en el que el abogado preguntara y el testigo también preguntara. ¿Dónde estuvo usted la noche del 23? ¿Y usted? ¿Por qué me pregunta eso? Vamos a arreglarlo, ya verás. Tú eres el abogado, ¿vale? Venga. ¿Dónde estuvo usted la noche del 23 de febrero a las 22.34 horas? ¿Y por qué me pregunta eso ahora? Porque tengo que hacerlo, es mi trabajo. ¿Y usted por qué no responde? ¿Y por qué...? Joder, es jodido esto, ¿eh? ¿Y usted...? Lo maté yo. Ya está, ya está, ya está, ya está. Un momento, un momento, señoría, un momento, un momento. Este era un juicio por fraude fiscal. ¿A quién mató usted? Hostia, pues ahora me he pasado. Gracias. Gracias.